Sergio Asia, él es pediatra, jefe de la División de Pediatría del Hospital Ángeles en Puebla, que nos tome esta llamada telefónica para poder platicar con el auditorio de Meganoticias MX. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Missy? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias. Oiga, bueno, pues hoy escuchábamos las cifras que aportaba el gobierno federal sobre cómo van cada uno de los estados en este avance del plan de vacunación. La meta que se reitera tendrá que ser terminando este mismo mes para los mayores de 18 años que deben de tener al menos una dosis. Yo iniciaré preguntándole desde su punto de vista, ¿cree que se cumpla esta meta puesta sobre la mesa por parte del gobierno federal? Y la otra que al mismo tiempo yo le haría, bueno, pues es que tener esta una dosis o esquema completo permitiría tener la protección que necesitamos en... Mira, son dos cosas muy diferentes. Muy probablemente sí alcance el gobierno a la meta de conseguir el 80% con una sola dosis. Una sola dosis ofrece protección, sí, pero ofrece protección para la cepa original, la que nos vino de Wuhan, la primera, la de marzo del año pasado. Conforme han venido cambiando las cepas de los virus, el virus ya no es... ya escapa de la inmunidad y se quiere una inmunidad más fuerte. Entonces, por ejemplo, la delta, que es la que prevalece en México actualmente, requiere esquemas completos, dos dosis. Entonces, la meta del gobierno de vacunar con una sola dosis se queda corta porque requerimos dos dosis. Y esquemas completos, si no mal recuerdo, ahorita estamos alrededor del 40% de la población vacunada, apenas 41.86 estoy viendo aquí. Entonces, estamos lejos de la meta de una protección adecuada para la población mayor de 18 años. Ahora, si nuestra meta fuera la inmunidad de rebaño, necesitaríamos lograr más del 90% de la población vacunada con esquemas completos. Y eso no lo vamos a lograr si no vacunamos a los niños que representan el 30% de la población. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿la meta se va a alcanzar? Muy probablemente, si va a ser suficiente, no es suficiente. Se requieren dos dosis. Entonces, requerimos trabajar más... Eso justamente era una de mis dudas, doctor. ¿Qué papel juega la vacunación de 12 a 17 años hasta estos momentos? Solamente se está tomando en cuenta aquellos que tengan comorbilidades. Justamente esto que acaba de decir, ¿qué papel determinante podrían llegar a jugar que el gobierno federal tome la decisión de vacunarlos ya de manera general? Y no solamente a esos que tengan algún tipo de padecimiento. Mira, la decisión de vacunar a los niños con comorbilidad es una buena decisión. Sin duda, son niños que requieren protección. Tristemente, la misma comorbilidad les impide reaccionar en forma muy efectiva a las vacunas. Entonces, si queremos proteger a esos niños que tienen alguna enfermedad que los hace más susceptibles al coronavirus, debemos vacunar a todo su entorno. Entonces, en realidad, el objetivo de la Secretaría de Salud debería ser vacunar a todos los niños. No solo a los niños con comorbilidad, porque bien sabemos que no van a reaccionar, no van a quedar completamente protegidos con las vacunas. Para eso es la inmunidad de rebaño, para proteger a los que no se pudieron vacunar o a los que la vacuna no les hace mucho efecto. Ahora, ¿qué pasa con la presencia de las diferentes variantes? En este caso, la Delta, que es la de mayor presencia en nuestro país. Vimos allí información que fue compartida por parte de médicos a través de redes sociales sobre este rebrote de COVID-19 que ya se está viviendo en China y es precisamente por la presencia de esta variante que mencionaba yo. ¿Cómo será determinante también en el caso de México? Pues mira, son cosas que la Secretaría de Salud tiene que decidir. Ya está demostrado que la inmunidad que da tanto la enfermedad salvaje como las vacunas tiene fecha de caducidad. Entonces, después de los seis, ocho meses, los anticuerpos empiezan a bajar. Si bien protege todavía contra enfermedad grave, no protege bien contra enfermedad leve. Y habiendo tantas personas no vacunadas, eso permite los rebrotes. De ahí la importancia que en los países industrializados ya está autorizada una dosis de refuerzo. Primero, por supuesto, aquella población en riesgo, que son los mayores, el personal de salud, pero por supuesto que pronto toda la población va a ser requerida para una dosis de refuerzo. Entonces, nosotros estamos muy lejos siquiera de alcanzar siquiera dosis completas. Entonces, pensar en dosis de refuerzo es algo muy, muy lejano y sobre todo teniendo el inconveniente de que nuestra población está vacunada con muy, muy diversas plataformas vacunales. Entonces, eso dificulta mucho la logística de la vacunación. Sí, no se puede llegar a pensar en ese otro paso si no se ha terminado con el primero y esto sí es de llevar paso a paso. Ahora, ¿qué pasa, doctor, también con la mezcla de vacunas? Porque veíamos casos que se presentaron y que denunció así la autoridad de los maestros que en general fueron vacunados con CanSino, pero que después se presentaron a los módulos de vacunación para aplicarse la Pfizer y ya tener otras dos dosis. ¿Qué podría estar pasando? ¿Qué conocemos hasta ahora también? ¿Cuál es la información que se ha podido dar a conocer? Porque no sabemos cuál podría ser incluso la reacción que pudieran llegar a tener. Es una pregunta difícil de contestar porque realmente hay pocos estudios y se sabe poco de las mezclas y sobre todo de las combinaciones de las vacunas no aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Lo que ya sabemos es que, por ejemplo, la vacuna Pfizer con la vacuna moderna pueden hacerse combinaciones y son perfectamente compatibles. Asimismo, la vacuna de AstraZeneca con la vacuna de Pfizer también son compatibles y la respuesta es muy adecuada. Ya se han hecho algunos intentos por mezclar también la vacuna de CanSino y la de Pfizer y la de Astra, pero, en fin, y Sputnik todavía no tenemos resultados. En fin, México no autoriza los esquemas mezclados. Algunos países están empezando a pensar en autorizarlos. Estoy casi seguro que nosotros tenemos que alcanzar esa revacunación, aunque sea con vacunas diferentes. Aún no se puede hacer recomendaciones, pero para allá es el camino que tenemos que seguir. Por la pobre disponibilidad de biológicos. Si tuviéramos, como Israel, muchísimas dosis de Pfizer, no tendríamos problema. Con esa vacunamos. Pero como tenemos de chile dulce y de manteca, tenemos que pensar en las opciones de las mezclas. Todavía no, pero seguramente la Secretaría de Salud va a hacer algunas recomendaciones dentro de poco. De chile dulce y manteca me recuerda a esta época de Todos Santos y que también ya se acerca el invierno, estos cambios en la temperatura mucho más marcados, estos espacios cerrados en donde puede que no haya una buena ventilación para protegernos de estas bajas temperaturas y que también nos estamos enfrentando a eso otro. Doctor, desde su experiencia, recomienda a la población que nos está viendo en estos momentos, a la audiencia de Meganoticias MX, que además de su esquema completo de esta vacuna contra COVID-19, se aplique también de la influenza para estar mucho más reforzados rumbo a este ya, la última etapa del año. Mira, esa es una observación muy curiosa. El año pasado, por el confinamiento, por el uso de equipos de protección, la verdad no se enfermaron de influenza. Este año, muy probablemente, vamos a tener un epidemia muy fuerte de influenza. Es muy recomendable que los pacientes o los individuos se vacunen tanto de COVID como de influenza. Ambas vacunas son compatibles y no producen mayores, 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 mayores de efecto. Bien, doctor Sergio Asia, le agradecemos estos minutos y estas recomendaciones también que se realiza a la población. Esperemos poder platicar en otro momento también con usted y seguir, seguir con no bajar la guardia para todos. Gracias, doctor. Buenas tardes, Miki, estoy a tus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes.